Como en otras ocasiones, comparecemos hoy a este altar de la patria a rendir tributos de admiración a uno de los hombres más grandes de la humanidad. Y hablo del altar de la patria porque en el corazón de cada dominicano debe haber un altar para Duarte. Duarte lo ha sido todo, Duarte lo fue todo, Duarte lo es todo. Por eso hoy comparecemos llenos de emoción como palomas que se empinan para abrevar en las aguas de un cristaligo manantial a abrevar otra vez en las esencias libertarias del patricio Juan Pablo Duarte. La humanidad conoce cientos de patriotas delito.